Todas tus botas, promesas, me dejas vacías, no vale la pena Yo a tus años corriendo por la macheta, mi piel es un lucha, un hijo de puta Podrán ser como el imbécil que eres, no eres especial Traca mi moría, maldito bastardo, te voy a matar Tu cara en el pavimento, tus dientes guardado al suelo Sacra mi tazerda, tú no eres mejor que yo Recuérdame cuando nadie te quiera salvar, recuérdame cago a tus pies Hoy te cagas en los pantalones, no te perdonaré Puesto cual tu nombre me oliró en tu ser, me cago en tu vida y vomito en tu fe Maldito maldita de mierda, tú eres lo peor que pudiste ser Tu cara en el pavimento, tus dientes guardado al suelo Sacra mi tazerda, tú no eres mejor que yo Los niños continuos roban al cielo, diciendo tenerlo razón Porque aunque no soy perfecto, tú no eres mejor que yo Hijo de perra ¡Hijo de perra, hijo de perra, hijo de perra, hijo de perra! ¡Hijo de perra, tú no eres mejor que yo! ¡Hijo de perra, tú no eres mejor que yo! ¡Para yo de pierda, tú no eres mejor que yo! Tu cara en el pavimento, tus dientes guardado al suelo Sacra mi tazerda, tú no eres mejor que yo Tu cara en el pavimento, tus dientes guardado al suelo Sacra mi tazerda, tú no eres mejor que yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!